Para evitar un ataque extraterrestre se necesita un héroe. Para evitar un ataque nuclear, un Nobel de Paz. Y para evitar un ataque cibernético y proteger la información de tu empresa, un profesional certificado en seguridad informática. Sea un especialista certificado en seguridad informática con la UAU. Universidad Autónoma de Occidente. Lo hacemos posible. Institución de Educación Superior sujeta a supervisión y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.